El programa en el que está y no le veo nada fuera de lo normal, ¿no? Bien, dicen por ahí que las cosas se ven súper diferentes, desde afuera que adentro. Por esto mismo el comportamiento de Kimberly Flores en el programa de Telemundo La Casa de los Famosos ha dado demasiado, pero demasiado de qué hablar. A la guapa modelo se le ha visto extremadamente de cerca a diferentes hombres. En especial, ella ha estado súper cerquita de Roberto Romano. Aunque en un principio podíamos decir que era normal. Hay un pequeño detallito que causa que los internautas en redes sociales se queden con la boca abierta. Lo que sucede es que esta guapa guatemalteca está casada con Edwin Luna. Por esta razón la reputación de Kim ha sido puesta en duda. Y sobra decir que ella se ha llevado demasiadas malas palabras y señalamientos en su contra en internet. Pero ustedes tendrían que estar el 24-7 viendo todo lo que sucede en la casa para que entiendan. Sin embargo, ahora las miradas principalmente están puestas sobre Edwin Luna, el vocalista de La Tracalosa. Él nuevamente volvió a dar la cara a través de su cuenta oficial. Hablando de esta súper incómoda situación. Solicitando poder hablar con mi esposa y me dijeron que por el formato del programa no se podía. Lo que sucede es que todo el mundo le está preguntando ¿Oye, que no sientes algo que tu mujer está haciendo eso? Por esta razón Edwin fijó de una vez por todas su postura respecto a lo que anda haciendo su mujer. Hay que tener un poquito de chispa para que ustedes se ganchen y que el programa siga teniendo el éxito que está teniendo. El cantante con toda la entereza posible se puso de pechito apoyando y justificando a su esposa Kimberly Flores. En este video de Instagram él aseguró Necesitarían ver el programa 24-7 para que vean todas las cámaras. Hablando efectivamente del rosa que hubo entre Kimberly y Romano. Si se puede ver efectivamente como Kimberly se agacha. Y si rosa con Roberto Romano. Pero ¿qué puede pasar? Es un rosa y ya. Yo creo que ella es libre de ella ser con su persona, su físico y todo lo que ella quiera. Con estas palabras muchísimos internautas se dieron cuenta de que O Edwin es demasiado comprensivo. O si piensa completamente diferente a los demás. Él finalizó este video asegurando Que él no se casó con Kimberly para tenerla en su casa. Con la llave cerrada y que no salga. Ya pues bueno, yo voy a seguir apoyando aquí a mi esposa. A pesar de muchas circunstancias que han sucedido aquí en casa. Él no se casó tampoco para decirle a Kim qué hacer y qué no hacer. Edwin dijo que cuando conoció a Kim. Una de las cosas que más le gustó fue su manera de ser. Esa manera de ser tan segura. La cual obviamente se nota en la casa de los famosos. Así nos casamos y ella puede seguir haciendo lo que se le dé la gana. Nunca me ha pedido permiso para hacer algo. Vaya, vaya. ¿Quién lo iba a pensar? Parece ser que ese Edwin Luna es demasiado liberal. ¿Tú crees que eso está bien o está mal? Sin duda alguna, el cantante de La Tracalosa de Monterrey ha dejado muchísimo de qué hablar. Las opiniones son bastantes. Y han sido completamente diversas. Unas personas aseguran que Kim ya le puso el cuerno frente a las cámaras. Estaba al pie de cañón tratando de entender toda la situación y esperando a que ella salga. Y aunque tal cual no hemos visto un beso o un acostón en la casa de los famosos. Tal cual lo dijo Edwin. Nosotros no estamos presentes las 24-7. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!